Bueno, todavía es muy complicado decirse que vamos a ganar la décima. Sabemos que tenemos mucho que pelear. La equipa está en un buen momento porque ha ganado los últimos dos partidos contra Barça. Contra Manchester la equipa está muy ilusionada, está confiante, pero todavía falta mucho y hay que tener los pies en el suelo. Puede ser que esté mejor este año, más confiante. Las cosas a nivel personal han salido bien, principalmente este año que empezó muy bien. Lo que más quiero es ayudar al equipo, a sus objetivos, que es la Copa y Champions League. Sabemos que el campeonato está muy complicado, pero hay que pelear hasta el final.